Este es el remix, papá de la papaya, nos fuimos pa' el carnaval y dice Ué, 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 ay, con tu calentura tú me vas a enloquecer Ué, 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 sabe que te quiero sentir mujer Esa chica me fascina, ay, 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 esa chica me fascina Esa chica me fascina, ay, 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 esa chica me fascina A mí me gusta como ella se mueve y baila, mira que rico baila Como se menea, ya le subo el afán Ella se mueve y baila, mira que rico baila Como se menea, ya le subo el afán Me vuelve loco cuando bailas, cuando lo mueves tú Eres como el sol que nadie opaca su esplendor Sigue moviendo la cintura al ritmo de mi tambor Vamos a hacer que el mundo pare tú y yo bailando Ven, 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 ven Vamos a hacer lo que esto se activó Bailando cerca solitos hasta el fin Ven, 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 ven Lo que yo quiero contigo yo no me imagino sin ti Discutemos esto los dos Ué, 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 ué Ay, con tu calentura tú me vas a enloquecer Me vas a enloquecer Ué, 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 ué Sabe que te quiero sentir mujer Esa chica me fascina Ay, ay, ay Esa chica me fascina Esa chica me fascina Esa chica me fascina A mí me gusta como Ella se mueve y baila Mira que rico baila Como se menea Se le sube el afán Ella se mueve y baila Mira que rico baila Como se menea Se le sube el afán Se le sube el afán Ella baila de espalda Increíble ver como se mueve Si fuera el invierno derrite la nieve Me encantó como ella lo hacía Y al verla a los ojos lo mismo sentía Me di cuenta que no lo fingía Que ella conmigo pasa la querida Ven, 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 ven Vamos a hacer lo que esto se activó Bailando cerca solitos hasta el fin Ven, 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 ven Lo que yo quiero contigo yo no me imagino Sin ti Y estuperemos esto los dos Wee-ya, wee-ya Ay, con tu calentura Tú me vas a enloquecer Me vas a enloquecer Wee-ya, wee-ya Wee-ya Sabe que te quiero sentir mujer Esa chica me fascina 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 Cómo se menea, se le suena falda ¡Sómonos! ¡Yeah! ¡Mira! ¡Jombo! ¡El Increíble! On the track Community Saki Direct El Cienmante